Muy buenas a todos, soy GranninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más, es un vídeo sin gran cross Y el día de hoy chicos os traigo ni más ni menos que... Como bien sabéis, hace una semanita ya o... Sí, una semanita o dos Vino lo que vendría siendo la update de Scanner de One Ultimate a la versión japonesa Y bueno chicos, esperad, antes de empezar con el vídeo me encantaría que de verdad dejaseis un pedazo de like y un pedazo de suscripción Que siempre se agradece y apoya tanto a mí como al canal muchísimo, de verdad que sí chicos Y además, sé que muchos de los que me veis no estáis suscritos y se agradece muchísimo cada una de vuestras suscripciones Que estamos a punto de llegar a los 12.000 y estaría bien llegar antes de que finalice el año, ¿no? Así que vamos a darle caña ya de ya al vídeo y también recuerdo que tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción Por si queréis hablar conmigo, estar tratando de mi contenido, preguntarme dudas sobre Gran Cross, que tire vuestras Summons e infinidad de cosas más Sin más dilación vamos a darle caña ya de ya al vídeo Lo que estaba contando Escanor The One Ultimate vino hace dos semanas o sea a la versión japonesa Y a la versión global hace una semana Estamos actualmente en la semana de descanso En la cual pues la semana de descanso no hay absolutamente nada de nada Tenemos un evento esto para cumplir misiones Las cuales podemos conseguir estas recompensas y poco más, ¿no? Y dos diamantes por aquí y no mucho más, vaya Así que ya tendríamos todo el tema del update de The One ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues que normalmente en las updates de estas de aniversario y demás Siempre o casi siempre, bueno casi siempre, yo diría que siempre Suele venir acompañada de un World Festival, ¿no? Y os voy a enseñar esta imagen de aquí Que dice, en el festival de noviembre cuando salió Scanner The One En su día fue, perdón, en el festival de noviembre Fue Scanner The One y el festival de fin de año Porque normalmente tenemos un festival en modo de noviembre Que es el que tenemos por ejemplo ahora actualmente el Scanner The One Y luego le sigue un World Festival Que por ejemplo con Scanner The One fue Meliodas modo asalto Pues en este caso el 1 de noviembre es The One Ultimate Y el siguiente World Festival, el siguiente festival Que será World Festival Pues debería de ser en fin de año también O por fin de año o así Y debería de ser, quizás O el Rey Demonio, Zeldris Que lo dudo muchísimo que sea ese personaje O Meliodas, bueno, el Rey Demonio En el cuerpo de Meliodas Yo creo que van a tirar más por ahí, diréis Gerenin, ¿por qué crees eso? Porque tenemos cosas en el juego como estas, ¿vale? Tenemos archivos en los datos del juego Como podría ser esto de aquí Básicamente es Meliodas Bueno, Meliodas Es el padre de Meliodas El Rey Demonio Dentro del cuerpo de Meliodas Así que de esto hay bastantes cosillas en el juego Así que podríamos interpretar bastante fácilmente Que el World Festival va a ser el Meliodas Rey Demonio Y eso, sinceramente Yo me lo espero Yo me espero que va a ser Que van a sacar un World Festival Para fin de año Lo más seguro Y que seguramente sea El Rey Demonio Meliodas Aunque también tengo miedo De que lo saquen tan pronto Por el mero hecho De que estamos todos sin diamantes O estamos Estamos bastante Pero bastante cojos Vaya Yo prefiero que, por ejemplo Es que Sabiendo que sacaron Hace unas dos semanas Lo que vendría siendo La update de Scanner de One Ultimate De la versión japonesa Pues esta semana Deberíamos de saber Cuál va a ser La segunda parte De la celebración Evidentemente La segunda parte De la celebración No va a ser seguramente Ni de coña Un World Festival Será un poquito más tarde La segunda parte De la celebración Seguramente sea La opción A Tal vez Es una celebración De Ragnarok La opción B Es una Es un arcángel Un banner de arcángel Con Mael Que sinceramente Esperemos que Por favor No saquen a Mael Tan pronto Después Al menos Después de un banner De Después de un banner De estos Después de un banner Festival de atributo luz Porque básicamente Todos estamos secos Y nos vendría bien Un capítulo de Ragnarok Para conseguir diamantes Un banner De Ragnarok En el cual Pues Podamos esquipear O no sé Al menos El personaje Tan interesante Como para Tirar De momento Como lo es Scanner De One Ultimate O como lo es Yo que sé O fue en su día Mediodas 3000 años Traidor Cosas así Del estilo Cosas que no tengan Tanta relevancia O tanta importancia En el PvP O en cualquier Otro sitio Y que Que sean Flojitas Vaya Que no sea Ni un arcángel Como Mael Que no sea Ni un World Festival Ni nada del estilo Porque como sea Un World Festival Cagaron Porque dijeron Que no iban a sacar World Festivals Y festival Bueno Que no iban a sacar Un festival Detrás de otro Así que En el Marvel Estaría incumpliendo Lo que dijo Y estaría Bastante feo Pero bueno Que el 3.5 Aniversario Evidentemente No solo va a ser El Scanner De One Ultimate Eso que os quede claro Aparte de la segunda parte Seguramente saquen Un World Festival Porque todo festival Viene acompañado De un World Festival Así que Siempre por eso Hay que tener Guardado 1800 diamantes Pero bueno Te calientas A lo mejor Con el Te calientas Siempre Está la de Tirar al primer banner Tirar 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 Y al final Te quedas Sin diamantes Para el World Festival Pero oye Al menos Si tienes un equipo Bastante cheto Con el Con el primero Pues Si el otro Te puede dar Un poco igual Y puedes sacar Intentar sacarlo Al menos A duras penas ¿No? Pero eso chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Podéis dejarme Un pedazo de like Y un pedazo de suscripción Que siempre os agradece Apoyando a mi Como al canal Muchísimo Simplemente quería Informaros De eso De que puede llegar El rey demonio Meliodas En cualquier momento De que va a haber Seguramente una segunda parte Con un World Festival Y que Esta semana Se anuncia La segunda parte Del aniversario A saber Que puede ser ¿No? Sin más chicos Un saludito Like, suscribiros Ativa la campanita Que sé que muchos otros Como veis No estáis suscritos Y de verdad Que se agradece muchísimo Cada una de vuestras suscripciones Y nos vemos En un siguiente vídeo Más De ser delisín Gran cross Redes sociales Y discord Por aquí abajo En la descripción Arroba Granengame Tanto en twitter Como en instagram Sin más Un saludito Y nos vemos Adiós